Ayer en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, hubo una situación que parecía enredada, parecía dos asuntos, parecía que uno estaba ligado con el otro, en fin. Pero ya, Marcos Hipólito, por lo curioso, lo diferente de este asunto, ya pudo aclararlo y nos va a platicar qué sucedió ayer en el municipio de Chimalhuacán. Sí, pues es lo que hasta el momento ha informado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Estatal del Gobierno del Estado de México, y es que este sujeto, que por cierto no está identificado, terminó suicidándose de un balazo en la cabeza, en el interior de una escuela secundaria técnica, donde se metió a refugiar, luego de que mató a su compañera, a su propia cómplice, porque ésta se puso nerviosa y empezó a gritar en la camioneta en la que pretendían huir, luego de que asesinó a balazos a la madre de dos integrantes de una banda rival. Todo empezó como eso de la una de la tarde de lunes, sobre la calle Francisco Villa, del barrio Acuitlapilco, es municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Ahí, según refiere la Policía Estatal, ocho sujetos armados, que presuntamente dijeron pertenecer a la organización criminal La Familia Michoacana, llegaron a bordo de dos camionetas hasta el domicilio marcado con el número 40 de la calle Francisco Villa, pretendían levantar y ejecutar a los hermanos Javier Guerrero López, de 18 años de edad, e Israel, de 20 años, porque ellos pertenecen a un grupo rival y pretendían apoderarse de la plaza. Los sujetos armados irrumpieron con lujo de violencia en el domicilio, pero no encontraron a los hermanos a los que iban a levantar, y atacaron a balazos a la madre de los dos jóvenes, a la señora María de Lourdes López López, de 60 años de edad, quien murió poco después en el Hospital 90 Camas, a donde la llevaron sus familiares. Pero vecinos de la Casa de la Mujer, cuando se dieron cuenta de esa salvaje agresión a balazos, intentaron agredir y les empezaron a lanzar palos y piedras a los sujetos armados, quienes se subieron a las dos camionetas y emprendieron la huida, pero una de las camionetas, una Chevrolet de color rojo, en la que viajaban tres hombres y una mujer, al llegar al cruce de las calles Arenal y Tezontes de la misma colonia, choca con un carro que iba pasando y se le ponche una llanta al pegar con la banqueta, ahí ya no pudo avanzar la camioneta, y en ese momento la mujer que iba en el asiento del copiloto de dicho vehículo, se puso nerviosa, empezó a gritarle al que iba manejando, pues que se diera prisa porque los iban a alcanzar, y el sujeto, al ver la que estaba gritando, la mata de un balazo en la cabeza, ahí queda muerta la mujer en el asiento del copiloto de la camioneta, los otros dos sujetos escapan corriendo, el homicida intenta robar una camioneta pecera que iba pasando, amaga al conductor con una pistola, pero no logra quitársela porque enfrente estaba una base también de peceros, y varios mototaxistas se dan cuenta, le gritan que se detuviera, este sujeto pues ya se ve que lo van persiguiendo los choferes, se mete a la escuela secundaria técnica 152, pistola en mano, ahí se atrinchera en un cuarto en construcción, hay quienes dicen que tomó de rehén a un alumno, y pues ya el gran alboroto, los chamacos corriendo, los maestros protegiendo a los que se tiraban al piso, llega la policía estatal, de pronto se escucha un balazo, y la versión oficial es que se suicida de un balazo en la cabeza este sujeto, la investigación continúa, policías estatales van al hospital 90 camas donde murió la mujer que había sido baleada, y ahí detienen la mamá de los dos sujetos, ahí detienen a esos dos hermanos, y a otros tres, porque traeron una pistola calibre 380, y ya estaban pretendiendo vengar la muerte de la mujer, se supone que estos cinco detenidos en el hospital 90 camas pertenecen presuntamente a la familia michoacana. De película. Ay, qué horror. De película, ¿eh? Sí, qué horror. Con todo el rehén y suicidio y demás. ¿Recuerdan el caso de la maestra de Veracruz, Ángel de María o María del Ángel? Ángel de María. Ángel de María, ¿verdad? Sí. Que le entregan una maleta y ahora se la lleva porque se la lleva, y ella decía, no, si no es la mía. Sí. No, y resulta que la maleta, que querían obligarla a llevarse cuando tenía droga. Pero me parece que ella, no llegaron sus maletas, entonces le dijeron, tus maletas no llegaron, se perdieron. Entonces ya ella muy enojada, después informamos a ver qué pasó, ella muy enojada se sale y le llaman por teléfono para que regrese, porque ya estaban sus maletas y ahí la detienen. Eran esas. Sí, pues eran esas que la querían, que las recorrieran, que las tocara. Las que tenía droga. Que las tocara, exacto, para que dijera. Bueno, pues ya se repitió la historia. Exactamente igual. Con un joven que trabaja, que es contador, que tiene un buen empleo, que había viajado a la ciudad de Buenos Aires de vacaciones, acompañado de su novia, y cuando llega al aeropuerto de México, buscaban una maleta de un color, ¿no es así? Sí, una maleta rosa, era la tercera maleta que no aparecía, y después la aureolínea le dice, pues no, pero la que está documentada su nombre es esta maleta grande, grandota, y en eso llegan policías federales, y pues la maleta estaba repleta de droga y que lo detiene. Pero este caso, nuevo caso de siembra de droga, se dio a conocer y pudo solucionarse gracias a la gran difusión que recibió por parte de las redes sociales, y pues quien estuvo metido en este grave problema fue Ernesto de la Torre Carvajal, de 31 años de edad, él es contador, y fue detenido por policías federales y acusado de tráfico de drogas en una agencia del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de pasar unas vacaciones acompañado de su novia en Buenos Aires, Argentina, un primo y otros familiares de Ernesto difundieron un comunicado vía Twitter que en pocas horas se volvió hashtag Ernesto de la Torre, donde se narra el caso de este joven contador y de su novia, y textualmente decía el mensaje, una vez más se repite el caso de la maestra Ángel de María, vuelve a la siembra de drogas en maletas, desafortunadamente le tocó a mi primo Ernesto de la Torre y su novia June, ambos son profesionistas, él es contador y ella administradora de empresas, quien de regreso de vacaciones este domingo 3 de noviembre de Buenos Aires, Argentina, en el vuelo 2626 de la aerolínea LAN, con destino a la Ciudad de México, documentaron tres maletas desde Buenos Aires e hicieron escala en Lima, Perú, pero al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solo encontraron dos maletas, y al hacer la reclamación de la tercera maleta de color rosa, que no llegó, la aerolínea le reporta que no hay ninguna rosa, pero sí una grande, la cual ellos nunca reconocen como suya, pero bien etiquetada con su nombre. Al llegar la Policía Federal, pide autorización para abrir las maletas, y Ernesto solo autoriza que abran las que él reconoce. Ambas están sin ningún problema, solo objetos personales, y al abrir la maleta no reconocida y etiquetada su nombre, encuentra el Ministerio Público droga, y él es detenido y remitido al Ministerio Público, donde se encontraba hasta ayer que subieron el comunicado a Twitter. Esa maleta pesaba aproximadamente siete kilos más que la que documentaron, y tenía características completamente diferentes. El primo menciona que estaban tratando de reunir pruebas y video para comprobar que esa maleta no es suya, y pues comenta que cómo puede suceder esto, qué elementos tienes para comprobar que no te dedicas a eso, dónde está nuestra seguridad como viajeros, qué tan confiables son las aerolíneas que no te garantizan, si al llegar a tu destino serás inculpado de tráfico de drogas, cómo podemos protegernos. Nuestra familia tiene un sentimiento de impotencia, y como ciudadanos debemos hacer algo al respecto para que esto no se vuelva a repetir. Y es que en esa maleta, que le estaban achacando que pertenecía Ernesto, se descubrieron 23 paquetes conteniendo más de 24 kilos de cocaína, es como pasar toda la vida en el reclusorio. Pero finalmente hay un final feliz, porque anoche Ernesto fue liberado, la PGR lo dejó libre bajo reservas de ley, al no haber indicios de que fuera de su propiedad esa maleta, con 24 kilos 600 gramos de cocaína, que llevaba etiquetada su nombre. El abogado del contador mencionó que lo dejaron libre como eso de las once y media de la noche de lunes, había permanecido 34 horas detenido, y la libertad de Ernesto se logra, luego de que anoche llegaron a las oficinas de la PGR, los videos del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, con los que se pudo comprobar que la maleta negra que tenía droga en su interior no le pertenecía. Otra prueba clave fue el peso de la maleta, pues Ernesto documentó tres maletas, y ninguna de ellas pasaba de 13 kilos. Eso pudo comprobar con los tickets y pases de abordar, mientras que la maleta con la droga tenía un peso de 27 kilos. Gracias. 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 Gracias.